H.E.B. Ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Vamos a presentarles a ustedes un programa muy particular que es el desarrollo de una ganadería de toros de lidia Vamos a visitar a dos ganaderías de toros de lidia que es La Playa y El Jagüey que están en el municipio de Lampazos en el estado de Nuevo León Vamos a entrevistar a la señora Berta Domínguez Guajardo y a su hijo Luis Quijano y a sus nietos Vamos a hablar acerca de lo que se hace a un becerrito cuando nace, cuando se le hierra cuando tiene un crecimiento, hasta que es toro y se embarca a una plaza de toros Sin embargo vamos a hablar desde el punto de vista zootécnico en este programa sobre ganadería de toros de lidia Comenzamos Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento Nuestros cortes Prime Steak son 100% naturales, sin suavizantes ni sabores artificiales Esto es calidad de verdad H-E-V Organodel Fertilizante y mejorador orgánico de suelos ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile y en árboles frutales y ornamentales así como en pastos, jardines y campos de golf Organodel El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción En primer lugar quisiera presentarles a la señora Berta Domínguez Guajardo quien es la propietaria de estas dos ganaderías la playa y el jagüey a quien le damos las gracias por esta entrevista Pues muchas gracias por esta entrevista sé que va a ser un programa muy interesante acerca de lo que es el toro de Lidia y gracias por esta entrevista nuevamente Gracias ingeniero Mena Te lo agradezco ¿Cómo empezó esto? ¿Quién lo empezó esta ganadería tan famosa y tan tradicional aquí en el estado de Nuevo León? Fue mi papá Eugenio Domínguez de C. el que hizo todo y yo ya lo heredé pero siempre me gustó mucho lo de los toros y desde chiquita iba a las tiendas y yo oí hablar y todas esas cosas que cuando era chico se quedan muy grabadas ¿Y cómo empezó? ¿Qué tipo de genética tuvieron ustedes en un principio? Compró en varias ganaderías vacas y sementales para poderlas hacer Yo me acuerdo, estaba yo chica pero que había toros, compraba toros de malpaso, de chajay ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí en la playa? Desde que son las tientas ya nos damos cuenta las que pueden quedarse para hacer el pie de cría y lo que no se va para afuera lo mismo que los becerros, los que son muy buenos para la plaza o los que se tienen que salir ¿Nace el becerrito? ¿Está con la madre qué tanto tiempo? Yo creo que hasta el destete en el destete se los quita y se llevan al corral, se marcan, se les pone su fierro para saber y también se marcan para saber de qué potrero son para saber de qué vaca y qué semental y así los vamos En el número que le ponen al becerro ahí viene una información para saber de qué nosotros acá les decimos pastas pero de todas maneras así sabemos de dónde viene cada becerrito se marca y se le pone el fierro de la ganadería y se deja hasta al año un poco más para tentarlo ¿A esa edad se tientan? A muchas personas los tientan más grandes a mí no me gusta muy grande, en primer lugar el terreno no nos deja no tenemos tanta, no es un terreno bueno entonces más vale a ver cuántos logramos que lleguen a los 4, 3, 4, 5 años Doña Berta, ¿qué es lo que se hace en una tienda? ¿Cuál es el objetivo? Me imagino que es una actividad muy importante para ustedes Pues yo creo la más importante porque ahí ya seleccionamos lo que es bueno lo que se va en las vacas, las que se van a quedar de aquí y los toros los que se van a las plazas ¿Quién le enseñó a usted y qué es lo que ve usted en un becerro que está tentando? Yo me enseñé sin querer porque seguía a mi papá le oía lo que decía, lo que hacía ya cuando él se hizo grande me decía coge el libro tú, apunta tú entonces yo le apuntaba ¿Y qué es lo que usted ve? Uy, pues muchas cosas Claro, en un becerro Sí, muchas cosas se ven ¿Hay algo que es normal, que casi todos los ganaderos de toros de Lidia ven? ¿Cuáles son esos aspectos? Pues muchos se fijan en cómo sale, desde el principio que sale, si va directo al caballo o esa van tú y da vueltas, hay muchos detalles ¿Cuándo sale que, discúlpeme? Por lo general salen de, no necesitan ni llevarlo, solitos ellos van al caballo y hay otros que hay que darles una o dos, tres, cuando mucho capaz, porque los toros no pueden ver, se están toreados, así es que es muy poco lo que se, y ellos van, ahí vemos que tantas varas toman y ya es cuando los dejamos ¿Ir al caballo significa qué? ¿Bravura? 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 ¿Seguro? ¿Sin que el caballo le incite el becerro? No, que el caballo no se mueva, esté en su lugar, y ahí va el toro y pelea, y hay unos, ahí se sabe, pelean unos con la cabeza baja, otros menos y otros más alta, ahí nosotros nos damos cuenta ¿Y qué es mejor? ¿Que peleen con la cabeza baja? Baja, y empujen, empujen, porque no nomás es que vayan y trupeten, que empujen, es lo que es ¿Qué es lo que le hace a la vaca en el transcurso de su vida, o en un año? Sí, se le atiende, por eso cada toro tiene 33 vacas, el semental que está en su pata está con sus 33 vacas, por eso luego sabemos, nosotros sabemos que el toro tiene los números de cada vaca, y luego, por eso después se apunta, cuando ya se sacan de chiquitos se van a errar, pero ya nosotros sabemos, se les pone su arete Doña Berta, usted dice que los compradores van porque son los que organizan una corrida, ¿tienen algunos requisitos a ellos? ¿le ponen a ustedes unos requisitos? ¿y qué es lo que hace para embarcar? Lo primero es el peso que ellos quieren, pueden decir que los quieren de 450, 490, de 500, 520, ellos nos dicen, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, escogen, porque se les presenta, y luego los tenemos, si va a tardarse un mes o mes y medio, para darles su alimento que necesitan ¿y qué es lo que hace para embarcar? Primero, pesarlos, tienen que pesarlos, a ver si dan el peso que ellos los pidieron y que nosotros ofrecimos para poderlos entregar Cada toro va en un cajón En un cajón ¿Los pasan por el agiladero? Pasan por el agiladero, entran a su cajón, se cierra, se mueve el camión, porque ya trae, si son 6, si llevan un toro de reserva son 7, son 7 cajones Entonces suben primero, el 1, 2, 3, el 1 va acá, el 2 va allá, porque luego da vuelta el camión para poderlos embarcar, y al último se sube el de reserva, que le decimos nosotros el número 7 A veces es porque hay rejoneadores, y ponen un rejoneador o dos rejoneadores, entonces van dos toros para los rejoneadores ¿Que es diferente el toro o qué? Son más, como que son más grandes, los toreros, yo creo que los quieren un poco más chicos, los rejoneadores sí, porque yo creo que con los caballos se vería mucha diferencia un toro chico, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, voy a ir al rancho, y allá vamos a complementar el programa, ¿le parece? Había que le platiqué Luis Pues muy bien, pues muchas gracias doña Berta, fue un placer conocerla, y ver que personas como usted, tienen todavía mucho interés en seguir esta tradición tan grande que es el México, que es la ganadería de toros de Lidia A ver si no se acaba esto, ¿verdad? Yo digo, porque estamos sueños Muchas gracias doña Berta Gracias Brangus Rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año, la hacen la raza fuerte de México Críe Brangus Rojo Mis invitados saben de sabor y calidad, por eso en mis reuniones, la salchicha siempre es asa ponderosa, y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa Tú también a tu reunión, Ponde Asa Ponderosa, la auténtica salchicha para asar, a todo lo que hagas, Ponde Ponderosa RT Genetics produce el mejor angus negro y rojo de Canadá, adaptado a condiciones subtropicales de Jalisco Y actuales poseedores del gran campeón de la raza angus negro en el 2013, con semen a la venta Llame al Rancho El Troje al 0133-3813-5255 de Mascota Jalisco Asim de México es una empresa constituida por una sociedad de profesionales con capacidad y experiencia en diferentes disciplinas Que se han unido para apoyarla a usted en el crecimiento de su negocio y el desarrollo de su actividad agropecuaria e industrial A través de proyectos de inversión, planes de negocio y administrativos, de forma personalizada y eficiente ¡Contáctenos! Es muy importante pesar los animales para el manejo eficiente de un rancho ganadero Con básculas electrónicas inteligentes Gallagher, se determina con facilidad las ganancias de peso y la conversión alimenticia Además, usted maximiza los beneficios de estas básculas cuando identifica a los animales con aretes electrónicos ¡Se anza! Rojas Beef Master del Rancho Los Dos Toritos le ofrece sementales y pie de cría Beef Master Para ser adaptado a condiciones de subtrópico del sur de Sinaloa Contamos con genética de vanguardia y con formación reconocidas Llámenos al teléfono 016959531665 de Scuinapa, Sinaloa El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN El Fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como Helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio Amigo apicultor Si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800 832 1328 Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Protección para los Ganaderos de México Pues ahora nos hemos trasladado hasta la Ganadería de la Playa Que es un rancho de Toros de Lidia que se encuentra a 120 kilómetros al norte de Monterrey Por la carretera Monterrey-Colombia Es un rancho de mucha tradición sobre la producción de Toros de Lidia Hemos entrevistado ya a la señora Berta Domínguez Guajardo Y ahora nos toca entrevistar a su hijo Luis Quijano Domínguez A quien le damos las gracias por esta entrevista Luis, pues mucho gusto salvarte, gracias por recibirnos aquí en la playa Bienvenido, ingeniero Qué bueno volvernos a ver Después de 40 años que fui a hacer mi primer consulta al tecnológico Cuando teníamos problemas de aparición y de manejo de ganado Y ahí vamos todavía siguiendo Nos conocemos de hace muchos años, 40 años 40 años Muy bien, me ha surgido un gran interés por venir aquí a hacer un programa sobre lo que es el Toro de Lidia Es un rancho muy especial ¿Qué me dices de él? Tú que eres el administrador ¿Qué es lo que haces durante un año para manejar un rancho de estas características? El Toro de Lidia Este, el Toro de Lidia es un bovino como cualquier otro Se maneja el rancho igual que como los ganaderos que manejan el ganado de carne Nada más que este es con más personal y desde luego con mucho cuidado con las hembras Llevando un registro exacto de qué es lo que nos da cada vaca cada año Ya sea macho o hembra para ir seleccionando lo que queremos, lo que buscamos en la ganadería Claro, ¿qué es lo que haces? Como ganadero hay cosas que se deben de hacer Es una vaca, es una vaca que se empadra, que se gesta, que pare, que tiene un becerrito, que lo tiene que alimentar, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que haces? Lo primero vamos a hablar de desde que nace el becerro Hay que agarrarlo y ponerle un arete para tenerlo bien registrado cuál es su mamá y su papá Luego a los dos años de edad se tienta, ya sea macho o hembra Las hembras se seleccionan con mucho cuidado para que se queden como pie de cría sustituyendo a alguna hembra vieja Y los machitos se clasifican a ver si van a ser para festival, para novillada o para corrida de toros ¿Qué tantas hembras pones por un macho? Vamos a suponer que durante una época la vaca esa se va a empadrar ¿Qué es lo que haces? Sí, tenemos los sementales todo el año con las vacas, se les suplementa todo el año con sales mineralizadas Alimento no tanto, alimento a menos que esté muy mala la seca Podemos hablar de los años 2011 o 2012 y había que suplementar con alimento El 2010 fue muy buen año porque fue cuando llovió lo del huracán Alex Y ahora el 2013 nos ha llovido bien ¿Más o menos qué porcentaje de vacas se preñan? ¿Son vacas que regularmente tienen la posibilidad de preñarse? Sí, como un 80%, donde nos paren bien, que está bien controlado y que las tenemos con muy buena Del 80 al 84%, de repente tenemos terrenos más malos, pues que nos paren arribita del 50% Muy bien, y ese becerrito le pones un arete ¿Y cuándo es cuando ya le pones otras prácticas de manejo? Por ejemplo en el caso de fierro caliente Sí, a el destete lo hacemos a los 8 o 9 meses de edad Que la vaca lo críe el más tiempo posible para que nos los dé con muy buena caja Que es muy importante para que vayan a plazas de primera Hay que cuidar también la cabeza, que tengan la caja, que tengan cabeza para que tengan trapío A los 8 o 9 meses de edad se lo quitamos a la vaca, se hierra y ya lo mandamos con puros machos A un potrero de destete de machos hasta que no lo agarramos a los 2 años de edad que hacemos la tienta ¿Y qué es lo que ves en una tienta? Dices que tientas tanto hembras como machos En las hembras es como una corrida de toros Es una prueba de vida o muerte para ellas Vemos que tomen los 3 pullazos reglamentarios en el caballo Y eso nos indica la bravura Y luego lo más difícil de tener en este ganado es la clase Que envistan con nobleza, que envistan repetitivamente a la muleta Que se vayan largo para que le den tiempo al torero Si se puede que se vayan 2 o 3 metros Y las muy buenas, las que de veras nos gustan Pues les exigimos series hasta de 6 o 7 muletazos y el remate Una vez que ya probaste los animales en una tienta Las hembras se van a desarrollo con sus vacas Y los toros se van a un potrero de puros machos Las hembras ya se cuidan por otro año más Se mandan a una pasta donde está todo el destete de hembras Ya vemos cuáles son las que tenemos que mandar al rastro Y se quitan las hembras viejas y se reponen por mejores crías Lógicamente estamos llenos y no se necesita mucho De cada 4 dejamos una Muchas son muy buenas pero se tienen que ir al rastro porque les falta algo Nada más dejamos lo mejor También te fijas mucho por lo que traiga la vaca Lo que más necesites, lo que te gusta De qué línea viene Generalmente en este rancho tenemos de garfias Dos líneas que es lo marranillas Que es un toro que nos ha dado muy bueno de garfias Otro toro que es el avioncito Y una línea muy buena de ganado que es de lo de Chafik De San Martín Que es lo Juanito Esos Juanitos también dan con mucha bravura y mucha clase Entonces depende lo que necesitas Ya dejas las vacas a reponer las viejas Y los toretes, bueno, a los dos años los tientas se van a desarrollo ¿A qué edad ya están listos para una novillada o para una corrida? La novillada debe de tener tres años de edad y 400 kilos de peso Y la corrida debe de tener cuatro años de edad y 500 kilos de peso Hay que cuidar mucho Eso están registrados desde que nacen en la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia Los jueces en las plazas grandes son muy estrictos en la edad, en el trapío En todo ya a los tres y cuatro años de edad Claro que en el camino hay muchos toros que se nos echan a perder Unos se dañan, se pelean, se matan, se quiebran alguna pierna Se pueden quebrar un pitón, algo Pero para ir a la plaza de toros deben de ir en perfectas condiciones ¿Y cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien? ¿Has aumentado el número de vacas que tienes como pie de cría? ¿Ha ido disminuyendo? Yo creo que más bien hemos ido disminuyendo Por las condiciones en que está la fiesta de toros en México Se selecciona mucho porque se busca mucho la clase Lo que el torero necesita Nosotros recibimos algo de apoyo del gobierno de Zagarpa Porque estamos adentro de los programas del gobierno con todas sus exigencias Nos apoyaron durante la seca Pero este año que ya llovió Nos dijeron que ya no iba a haber apoyo Se agradece lo que nos ayudan en esos tiempos difíciles Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar Y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes Para que siempre estén jugosas y deliciosas Por eso si de quedar bien se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa RT Genetics produce el mejor angus negro y rojo de Canadá Adaptado a condiciones subtropicales de Jalisco Y actuales poseedores del gran campeón de la raza angus negro en el 2013 Con semen a la venta Llame al Rancho El Troje al 0133 3813 52 55 de Mascota Jalisco Asim de México es una empresa creada con el firme propósito de modificar e impulsar el concepto de consultoría personalizada de la actividad agropecuaria e industrial en México Nuestro compromiso es realizar trabajos de forma profesional basados en aplicación de procedimientos adecuados, supervisión rigurosa y honestidad Contáctenos Rojas Beef Master del Rancho Los Dos Toritos Le ofrece sementales y pie de cría Beef Master adaptado a condiciones de subtrópico del sur de Sinaloa Contamos con genética de vanguardia y con formación reconocidas Llámenos al teléfono 016959531665 de Esquinapa, Sinaloa Los cercos eléctricos Gallagher son más económicos que los convencionales para el manejo eficiente del ganado, de los agostaderos y praderas Fácilmente se instalan de peso ligero, durables y de fácil transportación Haga más rentable su explotación con el uso de cercos eléctricos Gallagher Seanza Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras Por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable Contáctenos Ahora, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Protege la disponibilidad de pastizales en las unidades de producción pecuaria del Estado de Nuevo León A través del Seguro para la Cobertura de Daños con base en la afectación del coeficiente de agostadero, seca El Fondo brinda protección contra los efectos de heladas, inundaciones y sequía En los predios ganaderos de la entidad que cuentan con apoyo del PROGAN Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Protección para los Ganaderos de México Luis, una vez que los toretes han sido tentados, que los llevaste a una pasta para su desarrollo ¿Cuál es el manejo que tienen hasta que ya están listos para una corrida? Sí, mira Luis Alberto, hacemos esto Si va a ser novillada, a los tres años le presentamos un grupo de novillos a un empresario para que escoja sus novillos Si va a ser corrida, ya sabemos los que van a corrida, a los tres años y medio se sacan de la partida Se cambian a otra pasta que tenga mucho zacate, que está bien y ya le empezamos a dar alimento para que lleguen al peso adecuado Ya una vez que está listo, bueno pues ya viene el empresario por ellos Se le presenta una partida para que él escoja la corrida Desde luego es muy bonito que vayan a muchos lados de México Entonces a veces se lo llevan hasta a Mexicali, a Mérida, a Guanajuato Se lo llevan a muchos lados según las necesidades del empresario Luis, la ganadería de la playa es la ganadería de mayor tradición de toros de lidia aquí en el estado de Nuevo León Sé que hay otros estados taurinos, muy taurinos como el caso de Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes ¿Ha incrementado o ha disminuido el número de ganaderías de toros de lidia aquí en México? Ha disminuido enormemente, de 350 a 260 ganaderías actualmente ¿A qué crees que se debe eso? Uno principalmente a la sequía, a la falta de festejos taurinos De afición de los hijos de los ganaderos A seguir queriendo criar el toro de lidia A falta también de figuras del toreo Pues eso animaría más al público a ir a las plazas Claro, sí lo entiendo Luis, también estoy enterado de que se ha formado el Comité Nacional del Sistema Producto Bovino de Espectáculo Y esto es muy importante Porque es una noticia buena para que ustedes sigan trabajando Y al mismo tiempo recibiendo los apoyos del gobierno federal y estatal en su caso Para seguir con esta tradición tan bonita que es la ganadería de toros de lidia ¿Quisieras agregar algo Luis? Sí, este, Luis Alberto Mira, en mi caso, este, hay futuro en el rancho A los jóvenes les gusta mucho la ganadería ¿Estos son tus hijos? Son mis hijos Son cuates Son cuates, tienen 12 años Alonso y Teresa Alonso y Teresa, tienen mucha afición Seguirán trabajando en esto Y te quería decir que ya tienen Hay 200 años de que dicen que la fiesta de toros se va a acabar Y yo creo que los únicos que la podemos acabar Somos nosotros mismos si hacemos fraude ¿A qué te refieres con eso? Pues dar gato por liebre Este, todo lo que, lo que sea en contra de la fiesta de toros Porque este es un espectáculo muy bonito Y seguirá, seguirá vigente, Dios mediante Muchas gracias por habernos recibido Muchas gracias, mucha suerte Gracias Por eso es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide ingresar a la página www.panoramagropecuario.com Si quieren ver de nuevo este episodio O los episodios que ahí van acumulados Hasta luego H.E.V. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente Presentó El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Presentó Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente